pablo ve lo que te decía esta mano ya queda acá y esta vez como está primero es que yo si me doy vuelta esto va para acá esto está abajo y esto acá mira mira yo hago así se cruza acá lo hago así engancho esto y engancho todo esto y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.